¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en la Universidad del Mar Campus Huatulco haciendo un sondeo de opinión con los estudiantes de las distintas licenciaturas acerca del tema de la contaminación. ¡Acompáñennos! ¡Acompáñennos! Pues la contaminación es como que cuando todos nosotros como seres humanos, como personas, pues nuestros desechos somos inconscientes y los arrojamos muchas veces a los ríos, pues al medio ambiente y eso lo contamina porque afecta y altera su naturaleza. Yo entiendo por contaminación el daño que se le hace al planeta, desde que nosotros tiramos basura, quemamos basura, contaminamos las playas y un sinfín de cosas que afectan el medio ambiente. A lo que yo entiendo es como que el deterioro que le estamos haciendo a nuestro planeta mediante el uso desmedido de contaminantes como puede ser o el uso excesivo de los automóviles, de la generación de smog, por parte de los carburadores de los automóviles, es como que poco a poco vamos contribuyendo a que la basura se vaya acumulando, se vaya acumulando y llega un momento en el que nos abastecemos de mucho contaminante, se podría decir, por lo que yo entiendo. Yo considero que contaminación es una propagación y un mal uso de la biodiversidad o el ambiente en donde nosotros nos desarrollamos y vivimos. Como impacto puedo mencionar que puede tener un impacto en el medio ambiente, así como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, tanto en la forma de flora y fauna. Actualmente creo que es el cambio climático que conlleva con eso que suba el nivel del mar constantemente, en los últimos años se ha dado más, por lo que se han estado inundando o han tenido problemas ya varios países que viven a nivel del mar. Otro es desertificación, sequías, contaminación del mar, también es uno de los importantes, del suelo, del aire. Soluciones yo creo que sería como iniciar en nuestra casa con la regla básica de las tres R's, que es recicla, reusa y reutiliza. Pues el cambio climático que es un problema que hoy en día pues se está dando mucho y tiene que ver con el exceso de algunos gases como el óxido de carbono y que nosotros como seres humanos provocamos quemando desechos inorgánicos. Pues alguna de las soluciones que se puede dar es como concientizando a las personas para que dejen de utilizar muchos plásticos, quemarlos y de esta manera reducir el impacto que tomó. La contaminación de las aguas marítimas por la industrialización sería uno de los problemas ambientales más grandes que estamos presentando ahorita y una de las propuestas que sería para mejorar o moderar estas sustancias que arrojan ciertas industrias, pues ya hay uno, ¿no? Es el protocolo de Kioto y es el que podemos no solo a nivel internacional sino que a nivel local por las pequeñas y medianas empresas que generan estos residuos o estas faltas de contaminación. En este sentido pues yo creo que no tanto implicaría, bueno sí en la carrera, pero yo digo que más en la vida diaria de cualquier persona sería más difícil vivir dependiendo, ya sé, porque un problema generaría otro problema y más grande, entonces creo que no solamente en una carrera sino en todas. Sí, claro, estudio turismo y la pérdida de la biodiversidad es un problema muy grande ya que nosotros pues parte del campo laboral es justamente los atractivos naturales, la flora, la fauna, los paisajes, todo, ¿no? Todo lo que incluye la biodiversidad y sí afecta porque en un futuro, te imaginas, si no existen flores, no existen plantas, animales, nosotros como estudiantes de turismo también no vamos a tener un, tal vez un producto que ofrecerle a las personas que queramos trabajar con ellos, ¿no? Sí, porque como hemos visto ya la biodiversidad en diferentes niveles pues es lo que hace que tengamos un equilibrio, ¿no? Y a la pérdida de este pues nos vamos a topar con muchos problemas, va a haber temporadas que quizás no haya mucho calor, va a haber un sinfín de problemas medioambientales. Sí, claro, porque por ejemplo en este caso el turismo pues hay muchas áreas naturales protegidas y a veces los turistas pues solamente van por eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Existe una sobrecarga turística en algunos destinos, ¿por qué? Porque no se hacen eventualmente proyectos o no se lleva como una administración sobre nuestros recursos naturales. Entonces, en este caso si se pierden estos recursos naturales pues nosotros ya no tendríamos como que trabajo y algunas personas tampoco tendrían solvencia económica cuando viven del turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!